Saltos pero cruzados, bien, aquí, de forma coordinada, ya, ahí. Algunas chicas he visto que se sienten cómodos haciéndolo ahí, ahí, pero yo me siento cómodo aquí, ven, 15 segundos nada más. Sentadillas aquí y salto, ahí, ven, va, va, va. Si tienes un problema en las rodillas, tienes meñisco, tienes esguince, no, no hagas esto. Vamos a evitar estos tipos de ejercicios si tienes esos problemas. Vamos a usar un punto de apoyo aquí para el step, en un brazo y el otro acá. Bajo, pa, uff, y cambio. Si en todo caso no puedo hacerlo, he recorrido completo, puedo usar la rodilla en el piso y mantener el tiempo. Los lunges, ahí, y puh, lunges, puh, zancadas o tijeras como conozcas. Vamos, aquí, entre 10 a 15 segundos, ven, abdominales, solo crunch. Cuando subes no juntes que la barbilla no choque al pecho, ya, siempre mirando arriba, solo separando la escápula de la colchoneta. Eso es, muy bien, ahí. Pueden hacer acá también entre 15 a 30 segundos si es que no hay alguien que les pueda ayudar a contar las repeticiones. Porque a veces es un poco complicado contar las repeticiones, te vas a concentrar en hacer bien el ejercicio. Bien hecho.